con los de con la gente de producción que daréis en unos horarios de que tenéis que llegar a descargar el back line un horario de que empieza la prueba y esas cosas bueno lo primero de todo cuando vas a probar es llegar a la hora llegar tarde no es profesional y ya te pueden puede que se quemen los técnicos no porque han tardado 15 minutos más y ahora os lo voy a quitar de la prueba oa los grupos que prueben después vuestros se lo van a quitar de la prueba porque hay unos horarios establecidos entonces llegar después no es conveniente si llegas antes es es mejor pero puede puede pasar también que estén preparando el escenario no esté del todo preparado entonces si llegas antes es mejor pero no metas tu prisa nunca a los técnicos a los backliners de no quiero empezar ya quiero empezar ya que paso llegado pronto no porque ellos tienen un horario y para la hora va a estar todo montado pero 10 minutos antes igual todavía están poniendo micrófonos y esas cosas y entonces es un poco es un poco pues eso lo que digan ellos también puede ser que por culpa suya empecéis la prueba media hora por culpa nuestra vamos media hora más tarde porque somos unos desgraciados y hemos preparado y hemos puesto todo al revés también puede pasar vale a la hora de llegar a la prueba de sonido cuando llegas a una sala lo esencial yo a mí por ejemplo cuando estoy de monitores me gusta que te vengan a saludar y tal ya es te van a tratar de otra manera si llegas de ni saludan y se solas sólo llegas a tocar y ya está cuando les pidas algo te van a poner malas caras siempre saludar ser amables o sea son gente normal que están allí trabajando porque están más quemados menos quemados pero si están más quemados y les saludáis y les bueno yo soy tal no sé qué como te llamas van a estar más a gusto o sea con vosotros tanto ellos como vosotros también os vais a presentar pues eso igual el técnico lleva tres días haciendo cinco bandas al día no se va a acordar de vuestros nombres igual dice el guitarra el batería que quieres que no os molestéis tampoco por ello igual que vosotros tampoco tenéis que acordar de los nombres y luego pues eso a la llega puntual no llegues tarde en la prueba siempre va a empezar cuando el staff lo diga también muchas veces eso igual tenéis una hora de prueba y si el técnico controla en media hora o en menos lo habéis hecho vale a la hora de probar vosotros llegáis colocáis vuestros instrumentos a mí me ha pasado muchas veces con los baterías sobre todo claro que se están colocando el instrumento todo poniéndolo a su gusto claro tienes que ir poniendo micrófonos y entonces se pone a tocarte a dar palos a la batería y te deja sordo pues si no habéis terminado es mejor que le digáis espera un minutito que termino a que le veáis a ir poniendo micros y deis palos porque le dejáis sordo eso como consejo vale a la hora de probar una vez está todo montado estamos ya en la sala en el escenario con todo montado ya preparados para probar lo más normal a la hora de probar en orden de músicos si lleva es una banda de rock normal o eso es que se siga un poco el orden del rider entonces el primero que va a probar siempre va a ser el batería y te van a ir no sé si hay algún batería eso bombo te van a tener un rato tanto al bombo para actualizarlo fatal luego caja charles todo en orden lo siguiente sería el bajo luego ya guitarras teclados depende del orden así que haya por lo más normal es la batería y luego los músicos de izquierda a derecha según están colocados en el escenario eso a la hora de probar también un consejo cuando estáis probando si el técnico no te dice vamos a probar tu guitarra vamos a probar tu bajo vamos a probar tu sasofón no estáis tocando porque cuando estás probando un instrumento lo esencial es que esté él solo para ecualizarlo dejarlo limpio dejarlo nítido y que se escuche bien y si por detrás el batería estando palos aunque luego los va a estar dando o el guitarra del otro lado está tocando no sabes qué guitarra te está sonando no sabe entonces siempre eso hacer caso a los técnicos que ellos os van a decir venga aprobamos esto venga ahora igual también te pueden mandar venga batería y bajo toca un poco juntos cuando habéis probado las dos cosas es tenéis que estar todos en el escenario pero no haciendo ruido digamos también ese es el orden lógico batería bajo luego guitarras teclados metales y por último las voces si hay prisa y el batería está tardando mucho en montar y la prueba va con retraso por lo que sea pues puede ver a quién está listo puede que el técnico empiece quién está listo vea pues yo y bueno pues probamos tu guitarra probamos tal pero lo mismo siempre solo el que toque el músico que te dice el técnico porque si no es una locura y luego es peor tanto para vosotros como como para la gente que está escuchando porque claro no es que ahora no me escucho bien claro es que cuando estaba probando el otro estabas tocando tuvo mientras tenías que probar tú estaba tu compañero tocando y entonces el de monitores ha vuelto loco qué es lo que suena qué es lo que suena y pues no es de agrado bueno lo del mientras te ponen los micros vale luego hay que probar en la prueba siempre hay que probar todos los instrumentos si veis que el técnico de sonido por lo que sea se le ha pasado oye que no has probado mi voz oye que se te ha olvidado probar esto hay gente por ejemplo que lleva secuencias disparadas entonces eso lo más normal es que como es una cosa que es darle al play y suena al técnico se le pide la pinza pues no es importantísimo probarlas sobre todo para monitores o sea para vuestras escuchas independientes tener un volumen y o sea saber y decir tías es que antes en la prueba no hemos probado esto ahora no lo oigo ahora de repente lo oigo a todo rabo así que no siempre si veis que el técnico porque puedes eso que lleve allí 12 horas trabajando ya al sol o 20 horas y no esté eso pues siempre oye perdón que se te ha olvidado probar esto las guitarras por ejemplo que suelen llevar muchas distorsiones distintas muchos sonidos distintos es importante probar el limpio primero y luego ir pasando todas las distorsiones una a una para ver volúmenes muchas veces cuando estás en el local de ensayo sobre todo tú estás con el ampli y entonces esta distorsión es para los solos la tengo mucho más alta para que se oiga más tal luego en el concierto en la prueba puede ser que el técnico te diga oye puedes bajar el volumen de este sonido o subir el de este otro porque una cosa es lo que sale por el ampli y otra cosa es lo que recoge el micrófono que muchas veces en los micrófonos ellos es una cápsula es una membrana que ella misma se comprime a veces entonces si das mucho volumen hacia el revés se baja el volumen entonces si te dicen oye baja este sonido un poco sube el otro hacerle caso no digáis que a mí me ha pasado no porque se hallamos en el en el local y así ya está perfecto porque yo cuando hago los solos despeino al batería que no puede ni tocar no o sea esos si los técnicos sólo dicen es por algo o sea todo lo que diga un técnico sobre todo el de eso os lo va a decir más el que esté fuera hacerle caso porque va a ser mejor para vosotros porque de repente igual unos sonidos están muy altos lo han bajado el siguiente que está bajito la guitarra se deja de oír o al revés o los están unos muy bajitos suben la guitarra porque no se oye y de repente pones una distorsión o tal que está muy altísima y despeinas a la gente y no se oye más que la guitarra entonces siempre cuando si os dicen cosas de o con los teclados también suele pasar no esté le tienes más bajito este está más alto pues hacerle escaso y subir un poco el volumen vale respecto orden instrumentos y tal vale una vez habéis probado todos los instrumentos os van a mandar a hacer un tema juntos lo ideal es que el tema que mejor os salga mejor preparado llevéis si hay que uséis para para empezar la prueba tampoco otra cosa os digo no hay que probar todas las canciones o sea no es un ensayo es una prueba de sonido no tienes si aunque tengas una hora de pruebas y en 15 minutos 20 la tienes hecha hombre puedes decir oye podemos probar esta que la tenemos poco ensayada pero no es ir a hacer la previa del concierto ya el ensayo se hace en casa y allí vas a la prueba y luego a tocar entonces eso lo lo ideal es que tengáis preparado si es una banda que hacéis versiones o tal pues si tenéis temas muy cañeros y temas muy suavecitos pues un grupo de heavy una balada y un tema rompedor pues eso que probéis el más cañero que tengáis y el más suave para así a la hora de los monitores sobre todo de vosotros escucharos en el escenario pues pues tener la referencia a las dos cosas también le podéis decir al técnico que ahora iba a entrar en ello que pues eso hoy en esta canción me puede subir un poco más las guitarras más puedes bajar lo normal es que no pase eso porque no vas a estar a eso pero pero sí que se lo podéis pedir y si se lo pedís amablemente no os va a poner ningún problema y lo único que sí si queréis hacer eso un set list no sé si has hablado de ello con ellos Dani es son las canciones el orden de las canciones que todo el mundo se lo pega debajo si de momento no hemos tratado no lo hemos tratado pues un set list es el orden de las canciones un folio con el orden de las canciones no tengo ninguno por aquí y entonces en el set list pues le decís al técnico esta canción me subes esto me sube el otro y él se lo va a apuntar y lo va a hacer no es que no vaya a hacer no no porque no no al revés si se lo decís por favor él va a estar encantado de hacerlo vale otra cosa a la hora de probar cuando probáis canciones bueno antes de probar depende el técnico de monitores que sea él los puede preguntar pues prueba el bombo a ver quién quiere el bombo por su monitor quién quiere caja por quién quiere esta guitarra por su monitor quién quiere tal depende el técnico esto ya os digo es depende el técnico pues oye yo quiero un poquito yo quiero un poquito vale os va a dar un volumen lo vais a ir mucho cuando empecéis a tocar va a ser otro volumen a la hora de probar al principio sobre todo cuando empezáis a hacer un tema todos juntos para agilizar la prueba yo lo que les suelo decir a las bandas es bueno cogemos un tema el tema que queréis probar hacemos un cacho por ejemplo hacemos en una estrofa y el estribillo o tal y paramos entonces hacéis eso y le decís al técnico yo necesito ir esta guitarra yo necesito ir mi voz yo necesito ir más caja más bombo el charles que es lo que me marca porque es lo que no sé quién ha sido que lo ha preguntado antes eso cada uno tenéis vuestra propia mezcla en el escenario entonces el técnico os va a decir que queréis más que queréis menos si hacéis eso de en vez de hacer un tema completo sin casi escucharos que no vais a tocar igual porque si tú no estás escuchando al otro guitarra o no estás escuchando la voz del cantante igual te pierdes y va a ser peor entonces es mejor haces un cachito paras y ya le dices al técnico bueno por orden no todos a la vez también yo necesito esto esto y esto vale él los lo va a subir un poco tal el siguiente yo necesito más caja menos bombo la guitarra de este quítame la del todo que no la quiero oír que toca muy mal pues eso entonces yo recomiendo a la hora de llegar a una prueba una vez os digan venga vamos a hacer un tema todos juntos eso hacer un cachito paráis le decís al de monitores si tenéis técnico de monitores sino al técnico de fuera que estar haciendo las dos cosas decir bueno necesito ir más esto necesito ir menos este instrumento necesito la voz de cantante necesito más mi voz en la voz del otro corista no la quiero porque en principio van a hacer una premezcla así un poco como vean ellos entonces tú lo importante es que estés a gusto que oigas lo que tú tienes que tocar y que oigas lo demás que necesitas para tocar por ejemplo un guitarra si también eso es lo que os decía antes menos es más o sea que si tú puedes tocar la guitarra sólo escuchando el bombo y la voz de cantante es mejor que si le dices no yo quiero el bombo la caja la otra guitarra el bajo los teclados porque al final luego no es que ahora no me oigo mi voz y te va a tener que subir es que ahora la otra guitarra me está molestando te va a bajar entonces si eres capaz de tocar oyendo pocas cosas es mejor y va a estar el escenario más limpio el monitor tu mezcla va a estar más limpio y lo que de verdad tienes que oír que será tu instrumento y tu voz y la voz de cantante lo vas a ir mejor que si tienes todos los instrumentos como que estuvieses escuchando un cd eso es importantísimo que menos es más a la hora de pedir